No aparece un escándalo, sino que brilla en nombre de Yassin Mansouri, director de la inteligencia extranjera de Marruecos, la JED, arquitecto de la extrusión y de la corrupción en la política exterior del reino de Marruecos, y por orden directa, del rey Mohamed VI y de su consejero, Fuad Aril Himba. Las investigaciones judiciales bélgicas muestran la aplicación de Yassin Mansouri, director de la inteligencia extranjera de Marruecos, y de Abdurrahman Azmoun, embajador de Marruecos en Polonia, en casos de corrupción en los que están implicados diputados del Parlamento Europeo, dirigidos por la política griega y la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Eva Kelly, que fue arrestada por la policía belga. La personalidad de Yassin Mansouri se ha asociado con escándalos internacionales, porque ha estado involucrado en varios casos, como el chantaje y la corrupción contra los políticos europeos, que ya no está ocultas a nadie, después de que la prensa europea se hiciera eco de las investigaciones judiciales en Bruselas. Pero por un momento, hacemos la pregunta más seria y importante. ¿Qué papel desempeña Yassin Mansouri en la extorsión de algunos políticos en España? Antes de que Pedro Sánchez declare su posición repentina y negativa sobre la causa saharaui, Yassin Mansouri se reunía constantemente con miembros del lobe español, en el que Rebat se apoya para defender sus intereses con el gobierno de Madrid. Este lobe está dirigido por el expresidente del gobierno español, José Luis Zapatero. Según informes de la inteligencia recientemente relevados, la inteligencia extranjera de Marruecos tenía un peligroso documento de chantaje que hizo de Zapatero una herramienta en manos del servicio de inteligencia extranjera, dirigida por Yassin Mansouri. La Dirección General de Estudios y Documentos Marroquíes, la JED, tenía importantes pruebas de que Zapatero estaba a la corriente del ataque terrorista contra la estación Atocha, en Madrid, el 13 de marzo del 2004, del cual fueron víctimas más de 193 personas muertas y 2.000 heridos. ¿Por qué Zapatero no informa a las autoridades españolas de la operación terrorista? La Fundación Nushata hizo una pregunta a un alto fuente de seguridad, que nos aseguró que José Luis Zapatero quería hacer caer el presidente del gobierno español de aquella época, José María Aznar, de cualquier manera. Aquellos objetivos de Zapatero se cruzaron con la inteligencia marroquí que tenía en el mismo objetivo, tanto más cuanto que Aznar, tenía desestables relaciones con Rabat, después de haber capturado soldados marroquíes en la isla de Laila. Así la inteligencia marroquí, junto con Zapatero, tenían previsto hacer caer José María Aznar. Esto es lo que ocurría en las elecciones, que tuvieron lugar tres días después de los atentados terroristas. Años más tarde, la inteligencia marroquí movió lo que estaba debajo de las cenizas, relevando el expediente detrás de las escenas en sus reuniones con Zapatero, y sacó el tema de los atentados como un documento de presión sobre los políticos socialistas, añadiendo otros documentos de presión, en un intento de chantajear a los políticos españoles para obtener una presión del gobierno de Pedro Sánchez a favor del Reino de Marruecos, en la causa del Sahara Occidental, que ya ha ocurrido. Sánchez fue sometido a la presión marroquí por miedo a relevar pruebas de la aplicación de su amigo Zapatero. Zapatero se convirtió en una tetera de Asim Mansouri, realizando directamente todos los proyectos sobrevisados por el Servicio de Inteligencia Externo de Marruecos. El más reciente, un intento de caer un movimiento paralelo al frente polisario, llamado Movimiento Saharaui por la Paz. Un movimiento planificado por Zapatero en coordinación directa con la JED, que es dirigido por Mansouri. Quedaría José Luis Zapatero un anillo en el dedo de Asim Mansouri, lejos de la justicia europea.